Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador Presente, presente Después de haber ganado las elecciones internas en el municipio de Usulután, Mauricio Celaya asistió a la 36ª Asamblea General Ordinaria, realizada por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena en las instalaciones del CIFCO, en la capital salvadoreña. Durante el evento, todos los candidatos a diputados y alcaldes fueron ratificados. Cuando en la amada patria, extrañas voces se oyeron, los nacionalistas surgieron diciendo... Hermanos salvadoreños, en este día me siento muy contento, en este día voy a ser ratificado como el virtual candidato del Partido Arena para representar a mi querido Usulután. Contentísimo, feliz de representar a mi pueblo usuluteco. Con mucho orgullo les digo, vamos hacia adelante Usulután. Primero Dios, voy a hacer esa opción tan esperada por Usulután para que podamos mejorar a nuestro querido municipio. Él ratificaron los candidatos. Las bases del Partido Tricolor oficializan la confirmación y validez de cada uno de ellos. Zelaya dice haber pasado un proceso de elecciones internas reñido en Usulután. Asegura que el Partido Arena siempre ha tomado la iniciativa de invitarlo a ese tipo de eventos. Su trayectoria es grande en dicho instituto político. Pues siempre Arena siempre ha hecho esta fiesta. Esta Asamblea Nacional siempre se hace y siempre he sido invitado durante 15 años. Estoy representando aquí a mi Partido Arena. Así es, lo nunca esperaba de llegar. Como candidato de Arena ahora estoy representando a mi querido Usulután y a mi querido Partido Arena. Y andamos haciendo poco a poco un trabajo político, visitando las comunidades en un casa por casa para que sea Mauricio conocido para aquellas personas que no tienen ese acercamiento. Pues yo me estoy acercando a ellos. El nombre de la campaña se llama Me Quedo con Mauricio. ¿Cuándo inicia? Bueno, hay que esperar la línea que nos dé el partido y ya estamos esperando línea del Tribunal Supremo Electoral. Ahora Mauricio Celaya ha sido ratificado desde las bases del Partido Arena, el equivalente a seguir en la lucha de estar en el 2018, peleando la silla edilicia de la cabecera departamental Usuluteca. Con imágenes de Francisco Medrano, informó para Telenoticias 61, Liceo Argueta.